Bueno señores, estamos en Acrópole aquí, el grupo de los hijos de Libia, que saben ya, vengan atrás, vengan esto va que bolita, domingo señores tirando, esto, el loco, el loco, vengan al gordo, el gordo, el gordo, con este bajo a loco, chequen, chequen, vengan al loco, vengan al gordo, me dan una cotona siempre al IC. Gracias por ver el video.